Este vídeo es de esos típicos que no me entra mucha ganada hacerlo, pero ya dije que prometí hacerlo independientemente de lo que pasaba en Tenerife, si hubiera el equipo canario o el equipo catalán Lo dicho, para mí, aunque me fastidie, se ha hecho justicia, por lo que se ha visto tanto en el partido de ida como de vuelta El Girona de primera, tras imponerse 1-3 al Tenerife, en un partido que, bueno, en la primera parte ha salido Girona como tenía que salir Ha hecho lo que tenía que hacer, encontró el premio del gol a base de un penalti cometido por el Tenerife Y la segunda parte, pues, el Tenerife se estiró y también encontró el premio Y luego ya, pues, parecía que el Tenerife iba a poder, entre comillas, remontar, pero el Girona volvió a despertar Mediante una jugada desgraciada para el Tenerife, un gol en propia puerta que ya, para mí, esa ha sido la clave del partido Y del ascenso gerundense, ese gol en propia puerta de José León, que significó el 1-2 Y que, como he dicho antes, lo cambió todo Y eso es lo que, este partido es el que toca comentar hoy, ¿vale? El de la final del playoff, de la vuelta, en Tenerife Entre el Tenerife y el Girona Empezamos Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo El Girona ha conseguido el ascenso A la tercera llevó la vencida Tras perder 0-1 con el Elche, en 2020 Tras perder 0-2 con el Rayo, después de ganar en Vallecas 1-2 Esa final perdida ha sido más traumática aún Y en Tenerife Encontraron ya el premio Por tercera vez, por fin lo consiguieron El equipo catalán Y da la enhorabuena a la buena afición que Que tiene Concretamente a los buenos gerundenses A mí me fastidia que suban No me voy a Ni voy a esconder, ni voy a ocultar nada Pero por la buena afición que hay Yo les doy la enhorabuena Y a los Y a los que son el contrario Pues veremos lo que Lo que pueden durar Con todo respeto del mundo Vamos a comentar el partido ¿Vale? El Tenerife a priori Partía con ventaja Con ventaja Pero ya no solo es el jugar en En tu estadio con tu gente Sino que en caso de De empate a cero Habría prórroga Y de seguir 0-0 En vez de haber penaltis Subiría el Tenerife Ya se ha visto que no sea así Bueno Vamos a analizar ya ¿Vale? El conjunto de Michel Ha salido Desde el minuto 1 A morder A comes al Tenerife El equipo de Ramis Ha salido bastante Muy conservador Pero más de lo que uno Podría creer Yo diría que ni los propios Chicharreros se lo creen Ha salido muy Y como que no ¿Cómo decirlo? Como que no salían Que no Bueno aparte de que no salían De su campo Que no se Que no comparecían En el césped No comparecían en el césped La Girona empezó A comérselo A comérselo Ya Y ya de hecho Ya merodeaban En el área del Tenerife Un par de veces Por medio de Alex Baena Un chute así Mordido Y A destacar también La lesión de De Ivan Martin No recuerdo bien Bien en que intervalo O sea Que minuto Se ha lesionado Y entró en su lugar Samu Saiz Que de hecho Samu Antes del 0-1 Tuvo un trallazo Que Bueno la ocasión Más clara De la primera parte Metió un trallazo Que paró Juan Soriano Un paradón Espectacular Que podía haber sido 0-1 perfectamente Pero un minuto después Ya empieza A moverse El marcador En una jugada Así No sé Qué jugador Del Giron Ha chutado En la que Comete penalti El jugador Del Tenerife Una mano Para mí Bastante inocente A ver Es penalti Pero para mí Es absurdo Vale O sea Le da la mano Y justo la esconde Y eso para mí No hay duda De que es penalti Se iba a encargar De transformar Los Tuani Y mete 0-1 Ese gol Lo cambia todo Cambia todos los esquemas A ver cómo iba a salir Luego El Girona Y el Tenerife A ver si tenía que abrir Si o si Y ahora mismo En ese momento Subiría el Girona Gracias al gol De penalti Del Uruguayo Y ya pues Era minuto 41 El gol Y ya pues Poco después Ya pito El árbitro El descanso 0-1 Y ahora Vamos a analizar La segunda parte Que ahí ya Todo ha cambiado La segunda parte Ya Nada que ver Con la primera Nada que ver El Tenerife Ha salido ya Como tenía que salir Que para mí En mi opinión Diría que ha salido así A jugar el tú a tú Nada de Cerras atrás Esperar en su campo Que eso es lo que ha hecho El Girona A la segunda parte De hecho A mí me ha sorprendido Bastante Yo pensaba que iba A intentar Meter el 0-2 Para ya matar El partido Y lo que es La eliminatoria Pero no No, no El Tenerife Ha salido valiente Esta vez Porque no le quedaba Otra El 0-1 Los dejaba una Lama en segunda No le No le valía Y bueno Ya empezó Ya empezaron Ya a tener Un par de buenas ocasiones Que Juan Carlos El portero Lo Lo fastidió Y luego ya Pues Tanto Insistir Insistir Que consiguió El empate El conjunto Canario Un centro De Alex Corredera Que remata Bien No me acuerdo Ahora Quién marcó No sé si Tal Sergio Ruiz Puede ser Claro Es que no soy Val Tenerife Ahora no me acuerdo Bien de los nombres No sé si Un tal Sergio Ruiz Que entró en la segunda parte De hecho Y meter el empate A uno Los que no Si me he equivocado Lo siento mucho Sobre todo Los del Tenerife Que son los que seguís De verdad El equipo Y me decís Quién ha marcado Porque No me No estoy muy seguro No sé si era un tal Sergio Sergio Ruiz Pero bueno Que empata el Tenerife 1-1 El eliminatoria De nuevo Igualada Vale O sea Vuelta al principio Como si Como si empezara El 0-0 Y justo Después del empate Bueno El Leodoro Se vino abajo El Tenerife Que creía aún más En el ascenso Pues poco después El partido se abrió Y Alex Baena Tuvo una buena ocasión Y ahora vamos a comentar Lo que es la clave Del partido Y todo lo que ha cambiado Con una jugada Totalmente Desgraciada Para los chicharreros Un centro De Creo que era De Alex Baena Que iba a centrar Vale El jugador El jugador Gerundense Tenía intención De centrar Desvía En José León Y se la mete En su propia portería Que despiste A Juan Soriano Y pone el 1-2 Es increíble Que Se te escape Un ascenso De esa manera Sin quitar mérito O el esfuerzo De Girona Conte todo el partido Pero es increíble Que por esa jugada Te vengas Totalmente Abajo Lo dicho Vuelve a adelantarse El conjunto catarán 1-2 Gol de José León En propia puerta Tras un centro De Alex Baena Y ahí el Tenerife Pues ya se Se hundió Se hundió Porque Ya había Había empezado Dominando la segunda parte Empató Y claro Cuando mejor iban a estar Pues Pueden encajar un gol Y eso ya pues Le dejó muy tocado Jarro al Agua Fría En el de Lidoro Y el conjunto catalán Pues ya Ya acariciaba El ascenso Y pues si fuera poco Pues ya Ya comentamos Ya el 1-3 Un centro espectacular Hay que decir Un centro espectacular De Alex García Que remata A placer A Arnau Martínez Para poner el 1-3 Definitivo Y certificar El ascenso Pero yo lo que Lo que doy Mucho más mérito Es el centro Que ha metido Alex Ha sido Totalmente Espectacular He visto resumen Y el centro Ha sido De 10 Sin quitar Sin quitar el mérito A remate Que es el que significa El gol Bueno Conjunto catalán Ya se ha puesto 1-3 El Girona Ya certificó El ascenso Y poco más Cañadín El Tenerife Vuelve a vivir Los fantasmas De 2017 En Getafe Y el Girona Pues por fin Por fin Para ellos Vuelven a Vuelven 3 años después A Primera División Va a haber 3 equipos catalanes En la En la máxima categoría Junto con el Barcelona Y el Español Y ahora el Girona Y el Tenerife Tendrá que seguir peleando Por buscarse Un puesto Para el ascenso Porque subir Al fin y al cabo No es fácil No es fácil Es lo que le ha pasado Al Tenerife Un mal día Ya te vas para casa Aunque la idea de la vuelta El Girona Ha sido totalmente Superior Pues poco más Que añadir Mucho ánimo A la afición Del Tenerife Tras el disgusto Y el barapa Lo que han recibido Esperemos que vuelvan Pronto a Primera Pero antes Mi Sporting Por delante de todo Y en cuanto al Girona Como he dicho antes Al principio del vídeo A la buena afición Enhorabuena Se la han merecido No me No me cuesta Reconocerlo Es fácil decirlo Pero Pero las cosas Como son Y Y espero que En Primera No duren mucho Lo digo con todo El cachondeo Del mundo Y poco más Ya Ahora sí que ya Voy a empezar A cerrar ya esto El próximo vídeo A ver como A ver si ya Mi Sporting Vende ya El club A los A los del grupo Ponle aquí Vale A ver si ya por fin Fernández se va Que eso va a ser El próximo vídeo Si ya se hace oficial Ya voy a hacer un vídeo Respecto a la venta Tengo una gana ya De De que se haga oficial Y pueda hacer este vídeo Con toda la sonrisa del mundo Ese Y ese día Va a ser Va a ser para celebrarlo Digno de celebración Después de 28 años Hundiéndonos en la miseria Los dueños que tenemos ahora Y hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Le dais like Os suscribís Y si me queréis Aportar un comentario De aquí abajo Lo ponéis aquí abajo Sin duda Repito Si me he equivocado En el goleador Del Tenerife Me lo ponéis Por favor No He dicho He dicho un nombre Pero no sé Bien seguro Si es él Y bueno Y nada más Espero que tengáis Una feliz semana Y sobre todo A cuidarse mucho Chao Chau 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 ¡Gracias!